Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Arrancamos hoy 360 con una entrevista al defensor del controvertido exgobernador de la Guajira, Francisco Kiko Gómez, quien está acusado por la Fiscalía de 15 homicidios y por la senadora electa Claudia López de querer matarla y de muchos otros delitos, entre ellos paramilitarismo y contrabando de gasolina. El abogado Alfredo Montenegro habla en 360 de todas las acusaciones contra el exgobernador Kiko Gómez, las pruebas en su contra y ante todo, cómo se defenderán de estos graves delitos que se le imputan. Hoy la lupa sobre el caso Kiko Gómez y también debatiremos, empezando por las críticas del procurador Alejandro Ordóñez, al fiscal Eduardo Montealegre, de quien dice lanza perlas de ideas sobre penas para las FARC. Declaraciones del fiscal Eduardo Montealegre en las que habló de aplicar modelos de justicia transicional a los guerrilleros que dejen las armas, empezaron a generar controversia, luego que Montealegre dijera que penas para jefes de las FARC podría ser trabajo social. También el fiscal habló de penas para los militares y mucho más. Todo esto debate hoy en 360 y al cierre mostraremos a ustedes un video que está causando fuerte conmoción en Colombia, pues aparece la fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras, algo salido de casillas en Arauca. En el video difundido en internet se aprecia cuando Vargas Lleras, molesto por las constantes interrupciones de uno de los asistentes, se sale de la ropa y lo llama gamín. ¿Qué pasa con Germán Vargas Lleras? Nos batiremos hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 al abogado Alfredo Montenegro, quien es el defensor del exgobernador de La Guajira, Francisco Quico Gómez. Doctor Montenegro, qué placer y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por venir a explicar este caso. Mire, esto no es nada fácil. Está usted, la última vez que nos vimos, estaba usted en el caso de Sigifredo López. Sí. Y ya sabemos lo que pasó. Ahora, estas son circunstancias distintas. ¿Está detrás Kiko Gómez de las amenazas de muerte a la senadora electa Claudia López? No, esto es un montaje que se ha hecho en contra de Kiko Gómez. Creo yo que proviene incluso de los propios periodistas que están señalando eso. Lo que se tiene conocimiento es que a la Oficina de Protección del Ministerio del Interior llegó un anónimo señalando una generalidad que Kiko Gómez va a atentar contra la vida de Claudia López, de Gonzalo Guillén y otros periodistas. Pero... No cuenta con elementos de juicio que permitan señalar que está diciendo la verdad. En esto hay que ser muy claros. La Corte Suprema de Justicia ha señalado de vieja data que estos anónimos para que sirvan como fundamento para abrir una investigación criminal tienen que tener esos ribetes de seriedad y sobre todo acompañarse de los elementos de juicio que digan de su veracidad. Pero no se puede desconocer que estos periodistas hicieron una extensa investigación en el tema de la Guajira, donde hay homicidios, donde hay contrabando, donde hay tráfico de armas, donde hay un montón de cosas. Y según esos reportes, esto no es la Fiscalía, esto son investigaciones periodísticas, apuntan en la dirección de Kiko Gómez. Bueno, si eso es así, esas pruebas tienen que estar en poder de la Fiscalía. ¿No las tienen? La Fiscalía lleva ocho meses investigando y hasta el momento no ha encontrado una evidencia, por mínima que sea, que diga relación de Kiko Gómez con estas amenazas. Luego entonces, ahí algo está fallando, ¿sí? O la información que tiene la Fiscalía no es suficiente o sencillamente no hay absolutamente nada. En este momento ya salió el fiscal Montealegre y está diciendo que no solamente son esos casos, y ya vamos a mencionarlos uno por uno, el crimen del concejal de Barrancas, Luis López Peralta y otro, sino que podría estar involucrado en 15 homicidios más. A ver, esto ya es de una magnitud muy grande. ¿Cómo se llega ya no solamente a unas amenazas de muerte, a unas investigaciones sobre unas personas que ya murieron, sino además a 15 personas más? Sí. Bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta son dos circunstancias importantes. Una, ¿sí?, que los 15 homicidios de los que señala el Fiscal General de la Nación están referidos por un testigo, por una persona que fue presionada y si se quiere conminada a declarar en contra de Kiko Gómez. Se trata de una escolta o un conductor, un mandadero mejor de Kiko Gómez que lo acompañaba en su uso. ¿Un escolta le dice a la Fiscalía en interrogatorio, él es responsable de 15 homicidios más? Pero bajo ciertas circunstancias, es decir, ese escolta fue presionado, fue conminado a declarar en contra de Kiko Gómez bajo la falsa noticia de que en su contra existía una orden de captura. De esto aportamos las pruebas a la Fiscalía dentro de la denuncia penal que hicimos en contra de la Fiscal Marta Lucía Zamora, quien hizo todo este entramaje. La doctora Marta Lucía Zamora, para los que algunos no la conocen, es la que también estaba al frente del caso Colmenares. Claro, claro. ¿Ella tiene algunas investigaciones, usted me corregirá, no sé, tema de falsos testigos, ¿es así? Sí, claro. Lo que pasa es que el país ya sabe quién es Marta Lucía Zamora, afortunadamente... ¿Con Sigifredo también estuvo en el caso? Con Sigifredo López, con Sigifredo López se estrenó como la gerente que manejaba toda esa empresa de falsos testigos, pasa al caso Colmenares, ¿sí? Y ahora viene en el caso de Kiko Gómez, para que usted se dé cuenta de lo aberrante de esta investigación, permítame señalarle que uno de los testigos falsos, el señor Martínez Durán, que fue incluso excluido por la propia Fiscal Zamora dentro del caso Colmenares, fue traído por ella, aleccionado por ella, para declarar en contra de Kiko Gómez. O sea, trajeron un testigo falso del caso Colmenares y lo trasladan al caso de Kiko Gómez. ¿Y la Fiscalía acepta eso? ¿Qué credibilidad puede tener este testigo cuando la propia Fiscalía lo rechaza en el proceso Colmenares como un falso testigo? Este testigo lo tiene escondido la Fiscalía, porque se dio cuenta, se filtró el testimonio a los medios de comunicación y se dio cuenta la Fiscalía que estaba haciendo, perdónenme la expresión, el oso, con ese testimonio, pero la Fiscal lo recogió, así como ha recogido una serie de testimonios tendenciosos y armados por ella. O sea, ¿usted responsabiliza o quién está detrás de esto que usted dice? Bueno, ahí hay un triángulo muy fuerte. ¿Usted dice que esto es un montaje? Sí, esto es un montaje que está... Pero ¿cómo puede ser un montaje cuando, vuelvo y le digo, las personas que han hecho este material periodístico, y esto es distinto, han hecho investigaciones de parapolítica, han destapado escándalos como Claudia López, donde su sustentación demostró con hechos finales que muchos de los políticos que ella estaba denunciado efectivamente sí tenían contacto con paramilitares. Ahora, esta investigación no la iban a publicar sencillamente porque dijeron, ven y nos vamos en contra del gobernador. Algo de fondo tiene que haber. ¿Es cierto, es cierto que Kiko Gómez es uno de los hombres más poderosos en la Guajira y que la gente le tiene miedo? No, eso no corresponde a la verdad. Lo que sí es cierto es que Kiko Gómez es el hombre más popular en la Guajira y el más querido por sus seguidores. Eso lo dicen las votaciones a la gobernación pasadas, en donde avasalló a su contrincante político, Vladimir Ocuelio. Ahí surge una enemistad... Hay fotos de él con el presidente, con la unidad nacional y además tenía la voz de cambio radical. Pero las fotos hay que aclarar que fueron con posterioridad, tomadas con posterioridad a la elección, no como dijo Clara López, tendenciosamente, que esas fotos habían sido tomadas en plena campaña. Eso no es así. Antes. Ahí las fotos fueron tomadas cuando él era gobernador y cuando iban a inaugurar por primera vez el agua para la Guajira. En ese momento es que se toman las fotos. ¿Cuál es el caso puntual? Mire, aquí me pongo a ver todo lo que significa y dice, delito de concierto para delinquir. Presuntos nexos con bandas criminales de alias Marquitos. ¿Él conoce a Marquitos? ¿Kijo Gómez conoce a Marquitos? Entre muchas familias del Aguajira. Pero a ver, pero es que este señor no es cualquier cosa. Señor Marquitos, ¿qué es? Claro, es un jefe paramilitar. No, él no tiene ninguna violación paramilitar. Estoy muy bien. Marquitos Figueroa fue declarado objetivo militar por las autodefensas y concretamente por Jorge Cuarenta. Eso lo dice el propio fiscal Julio Espino en la resolución de acusación que acaba de proferir en contra de Kiko Gómez. Marcos Figueroa era independiente. Él era una organización solo, él. Y Kiko Gómez, ¿cuál era la relación con Marcos Figueroa? Que la fiscalía no lo ha entendido. La relación de Kiko Gómez era que él era una persona, un hombre de paz que servía para solucionar esos conflictos familiares que se presentan en la Guajira. Y entre esas negociaciones que tuvo que hacer Kiko Gómez, tal vez intervino una o dos veces en los conflictos iniciados con Marcos Figueroa y otras familias. Esa es la relación, una relación de paz. ¿Cuál es el caso que ha existido? Y vuelvo y le menciono, es que leer esto, perdóneme, es macabro por lo menos lo que se ha publicado. El tema del crimen del concejal de Barrancas, Luis López Peralta, registrado el 26 de febrero del 97 y donde se sindica también a Kiko Gómez. Es un caso aberrante, como lo dice usted, pero aberrante por la forma en que la fiscalía lo quiere incriminar a Kiko Gómez. Ahí no hay autores materiales del hecho, no se capturaron a los autores materiales. Pero extrañamente la fiscalía deduce que el autor intelectual fue Kiko Gómez. Entonces, ¿cómo entender que unas personas que no están capturadas, sí, digan que Kiko Gómez es el autor intelectual? ¿Y en su opinión por qué todo el mundo entonces quiere acusar a Kiko Gómez? Ahí hay una situación, óigame bien, de una disputa política vieja. La discusión se radica aquí principalmente en que Kiko Gómez, un hombre de abajo del pueblo, vino a quitarles el poder a la gente que hace más de 20 años viene ejerciendo el poder y robándose el departamento de La Guajira. Kiko Gómez gana la elección pasada, la gobernación, y ahí es cuando Vladimiro Cuello empieza esta campaña de desprestigio y diplomación ante todos los medios de comunicación. No solamente actuando solo, él venía actuando ya con otras personas, inicialmente con Pablo, alias el hombre del desierto, que era un despachador de droga desde La Guajira al exterior, y que trabajaba con Dirger Becerra, otro narcotraficante, y estos trabajaban con Vladimiro Cuello, eso no lo digo yo, eso lo dijo El Espectador en el año 2011. Y adicionalmente, Vladimiro Cuello se respalda y se arman junto con Claudia López y la doctora Marta Lucía Zamora. O sea, se está diciendo que una senadora electa del calibre de Claudia López, con el respaldo popular que tiene, el voto de opinión, la credibilidad que tiene además, una de las mujeres que destapó en Colombia la parapolítica, va a estar amangualada con la fiscal Zamora para perjudicar al gobernador de La Guajira. Claro que sí. ¿De qué otra forma podemos entender que la señora Claudia López, como periodista y ahora como senadora, hace muy poco tiempo ocurrió la muerte del médico Daza Barriga, hermano de Vladimiro Cuello? Vladimiro Cuello, en esa venganza política que tiene, obviamente se indica a Kiko Gómez que está detenido en la cárcel de este homicidio. Y rápidamente replica la doctora Claudia López de que efectivamente Kiko Gómez es el autor intelectual de este homicidio. Yo le pregunto a Claudia López, ¿dónde están las pruebas que digan de esa sindicación? Ella tiene que presentar, ella tiene como periodista que ser responsable de las declaraciones que dan. Por esa situación la denuncié por injuria y calumnia. Es decir, este material periodista con el cual se están haciendo estas cosas, ¿no las tiene la fiscalía? No, las tiene pero no las ve. Oigan bien, en estos dos procesos con ley 600 que se adelanta el del homicidio de Luis López Peralta. Son dos, usted me dice, hay dos procesos, uno por ley 600 y uno por ley 900, ese es el nuevo sistema penal acusatorio. En esos dos procesos la defensa ha hecho aportación de más de 60 pruebas, elementos de juicio. Pero si usted lee la última resolución de acusación que acaba de proferir en ley 600 el fiscal Julio Espino, parece que la defensa no hubiese hecho aportación de nada. Ahí sencillamente se limitan a examinar las pruebas de la fiscalía y a desatender las de la defensa. Pero lo que hay que señalar es que para poderles atender las de la defensa, tiene que referirse a ellas y descalificarlas de alguna manera, pero no omitirlas como está haciendo. ¿Qué está pasando con otro de los casos? Y vuelvo y le digo, el asesinato de la alcaldesa del municipio de Barrancas, Guajira, Yandra Averito. Porque ahí también está Kiko Gómez señalado como autor responsable de ese homicidio. Mire, eso surgió también desafortunadamente por otra desadveniencia de carácter político. Kiko Gómez llega a la alcaldía de Barrancas, y como suele ocurrir no solamente en ese municipio, sino en varios municipios del país, él se encarga de hacer campaña en contra de otra candidata que resulta ser la señora Yandra Averito. Llega al poder, lo mismo que sucedió aquí en Colombia, y esta señora sencillamente decide hacer su gobierno. Kiko Gómez no le había pedido ni burocracia ni plata, ella dice que le habían pedido una fuerte plata. Pero a ver, entonces, en su opinión, y uno entiende que usted representa a Kiko Gómez, ¿todo eso es un complot político? Sí. Oigan bien, todas estas acusaciones de homicidio... Todas estas acusaciones son una campaña bien orquestada que han montado las personas que le refiero y otras personas más. Pero oígame bien para que usted se dé cuenta de las anomalías tan grandes que ocurren en esto. En el caso de Yandra Averito, en el homicidio de Yandra Averito, sí se capturaron a los autores intelectuales del hecho. ¿Y lo señalan a...? No, oígame bien, ¿qué es lo que ocurre? Va la doctora Zamora a entrevistarlos. Otra vez la fiscal Zamora. La fiscal Zamora a entrevistarlos y a presionarlos para que se indiquen de ese homicidio a Kiko Gómez. Uno de ellos, con fortaleza y contundencia, se para y le dice, mire, yo no conozco a Kiko Gómez, pero yo no sé por qué usted quiere que yo declare en contra de él. Le ofrece en principio de oportunidad y otras dádivas de carácter judicial. Tan abrumadora fue la presión que ejercía esta fiscal sobre este señor, que este señor la denunció ante el Consejo Superior de la Judicatura y penalmente por esta situación. ¿Usted señala, vuelvo y le pregunto directamente, en gran parte de estas acusaciones al exfiscal Zamora? Sí, porque ella y el país sabe y conoce la forma en que ha venido actuando. Ella fue la inventora, la que introdujo desafortunadamente los falsos testigos en la fiscalía. En esto... A ver, pero usted formó parte de la fiscalía. Usted conoce perfectamente cómo funciona la fiscalía. Sí. La fiscalía, entonces, vamos a plantearlo como un organismo lleno de corrupción de falsos testigos y demás. No, en la fiscalía hay gente muy buena. Yo diría que la gran cantidad de fiscales es gente proba, buena y honesta. Pero también hay manzanas podridas, como se dice. Mire, vamos a concluir. ¿Han tenido garantías? Kiko Gómez, usted como su abogado, ¿siente que tiene garantías? No tenemos garantías absolutamente de ninguna naturaleza y por esa razón nos vimos obligados a tomar una posición extrema en el sentido de que no quisimos alegar de fondo para efecto de la calificación sumarial, tampoco vamos a apelar. Lo único que queremos es que el proceso salga de la órbita de presión y de competencia de la Fiscalía General, porque nosotros consideramos que frente a los jueces de la República tenemos una pregunta... Es decir, en su opinión, las pruebas que han aportado Gonzalo Guillén, Claudia López, la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, Arcoíris y demás sobre las investigaciones de lo que pasa en la Guajira, ¿eso es un invento? Esas son pruebas tendenciosas y en la gran mayoría son creaciones de la propia fiscal Zamora, como le digo, ella no puede cometer delitos para investigar delitos. En un Estado de Derecho, eso no es permitido. A ella se le permitió eso y yo creo que el Fiscal General, cuando se da cuenta de cómo es que está actuando ella, es que decide sacarla de la Fiscalía. ¿Este proceso va a seguir en Bogotá? No, sigue en Ribacha. Sigue en Ribacha. Seguramente la Fiscalía va a ejercer su órbita de dominio, incluso ahí va a decir que allá no existen garantías y que lo traerán a Bogotá. Nosotros estamos dispuestos a jugar en cualquier plaza, con cualquier juez, pero siempre y cuando con objetividad, claridad y lealtad procesal. Bueno, Alfredo Montenegro, un verdadero placer y gracias por aceptar esa invitación. Muchas gracias a usted. Vamos a la pausa entre el centro de senta, porque en regreso vamos a debatir sobre unas perlas que ha propuesto el fiscal Eduardo Montalegre frente a la justicia transicional. Ya regresamos, no se vayan. La sociedad debería aceptar la posibilidad de sustituir la forma de pagarles. Una vez que se hayan producido las sentencias correspondientes, podríamos hablar de penas alternativas a la pena de prisión. Por ejemplo, está el trabajo social comunitario, la participación de los máximos responsables en programas de restablecimiento social, como el desminado, y que contribuye a desmontar las estructuras de guerra y un gran trabajo de acercamiento entre víctima y victimario a través del trabajo social. Los miembros de la fuerza pública relacionados con delitos cometidos en el conflicto armado podrían acceder a regímenes penitenciarios abiertos para que purguen sus condenas. Podrían existir tribunales independientes de los ordinarios que sean pluralistas e integrados por diversas especialidades, como en la Corte Penal Internacional, que se encarguen de los procesos de los miembros de la fuerza pública. Bueno, regresamos a 360 y ahora vamos a hablar sobre eso que el procurador ha llamado unas perlas, unas perlas sobre las declaraciones. Algunos dirán que es justicia transicional, ustedes me dirán qué opinan. Y para eso, qué placer dar la bienvenida en este bloque a Jorge Romero, al señor Sergio Guarín, a Carolina Villegas y, por supuesto, a Juan Esteban. Levin. Levin está muy bien. Jorge, ¿cómo ve usted la propuesta fiscal? Lo primero que hay que decir es que la justicia transicional no es el mecanismo. Es el mecanismo que están llamando a la impunidad, ¿verdad? O sea, tendríamos que decir acá que la impunidad es una revictimización de la víctima. Aquí ya hubo un consenso en el año 2005 en el cual salió una ley, la ley 975, que es la ley de Justicia y Paz. Esa ley de Justicia y Paz es la ley más exitosa en términos de desmovilización en todo el mundo entero. No ha habido una sola ley en un conflicto en que se hayan desmovilizado a las personas, hayan pagado cárcel y estén obligadas a reparar a sus víctimas. ¿Usted cree que las FARC van a querer pagar cárcel? Ya han dicho que no. No, ellos han dicho que no quieren un Nuremberg en Colombia y que no van a pagar un solo día de cárcel. Sergio, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo va la propuesta de la perla? Me gustaría que reinterpretáramos la idea de la perla, no como algo malo y peyorativo, sino como algo bueno, que vale la pena tener en el debate público y que es escaso. Creo que hoy en día tenemos una visión punitivista que ve únicamente la cárcel como la manera de pagar una sanción y de castigar a los criminales y creo que dar la alternativa para pensar en otro tipo de condenas o condenas en espacio abierto es una consideración que hay que tener. No, venga, eso es válido y por eso las proponen. Pero, ¿qué hace uno con un criminal de lesa humanidad que recluta niños, que siembra minas y lo demás? ¿Le proponemos entonces que vaya y barro un callejón? ¿O le proponemos, por ejemplo, que vaya y pinte unas casas? ¿O para parar la pena? Creo que parte del uso de esa palabra perlas en una manera peyorativa tiene que ver también con peyorar esas otras cosas que se pueden hacer por la comunidad. Si usted, por ejemplo, ve, y estoy hablando de un caso exitoso para el gobierno actual y el anterior, el programa de reintegración, después de desarrollos normativos posteriores, los desmovilizados tuvieron que ir a hacer trabajo social. Y cuando se conversa con las víctimas sobre el impacto del trabajo social, esas víctimas le van a decir a usted, mire, ese trabajo social fue muy importante. Es decir, hacer trabajo social comunitario puede parecer hacer arte country, como lo dice Jorge, pero me parece que es una manera caricaturesca y peyorativa de decir, hay otras maneras de resarcir. ¿Qué opina usted? ¿No sería bueno también que hicieran ese trabajo social después de que pague en cárcel? No, yo lo que creo es que esto es una muestra que no sabemos qué está pasando en La Habana, que los colombianos no tenemos ni idea hacia dónde va este proceso. Lo que decía Jorge es absolutamente cierto. La impunidad lo único que genera es que las víctimas se sientan aún más dolidas y más atacadas. Y por supuesto nadie discute la importancia del trabajo social, pero como lo dijo Oscar Iván Zuluaga hoy, el trabajo social también se puede hacer desde la cárcel. Y los autores de crímenes de lesa humanidad, como el reclutamiento de niños menores, las torturas, los secuestros, tiene que tener unas penas de trabajo. Y los señores de la FARC lo han dicho, nosotros no vamos a ir a la cárcel. Eso no lo digo yo, eso no lo dicen acá, eso lo dicen ellos. Nosotros no vamos a ir a la cárcel. De ahí que se dice, hay que tragarse unos sapos. Hay que tragarse unos sapos. Algunos los ven chiquiticos, otros los ven gigantes, otros ven unas ranas inmensas. ¿Usted cómo lo ve? Pues, sin duda hay que tragarse unos sapos, pero yo creo que, digamos, yo comparto tanto parte de la posición de Jorge como de la de Sergio. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que separar el debate estrictamente jurídico, que creo que Sergio lo plantea muy bien, de si la cárcel es la única manera de condenar a una persona, no a los jefes de las FARC, a cualquier persona que haya cometido un delito. Eso es una discusión, es un problema diferente que creo que es muy importante que se abra. Eso con el tema estrictamente, digamos, jurídico de derecho penal. Ahora, en la cuestión política, de plantearlo en este caso, no solo en este caso, sino que por primera vez llega en Colombia precisamente con los jefes de las FARC, no con los guerrilleros rasos con los que podemos tener unas consideraciones distintas, me parece que es una equivocación. Primero, política, el mismo fiscal, si él quiere avanzar en ese tipo de cambios del derecho penal, porque evidentemente va a producir este tipo de discusiones y de problemas, entonces no estoy de acuerdo que lo haga de esa manera. Y segundo, pues claro, una cosa es tragarse el sapo de que estén tres años en la cárcel en vez de 30, por decir algo, y otra cosa es que no estén en la cárcel. Es un sapo mucho más grande, con el cual, digamos, yo no necesariamente creo que eso sea impunidad, porque creo que se puede debatir ese cambio de política penal, pero creo que sí. ¿Qué dicen ustedes? Porque frente al punto de si es políticamente correcto en este momento o no, pues sin duda alguno no podría pensar, no, es políticamente incorrecto porque no es lo popular. Y claramente... Empezando por el proceso. Por supuesto, no es lo popular, la gente ya ha dicho en distintas encuestas de opinión, nosotros no estamos de acuerdo con que los miembros de las FARC y más aún sus cabecillas no paguen penas en prisión, lo han dicho mayoritariamente, de manera que ir en contra de esa opinión es una cosa políticamente incorrecta. Yo creería que esto no es una cosa ni política ni popular, es una cosa legal. Nosotros estamos obligados por un tratado de la Corte de Roma a cumplir ciertas características a las cuales nosotros nos obligamos. Por eso se llama justicia transicional. Pero es que esto no es sinónimo de una impunidad. Precisamente porque si lo que se quiere es llegar a la paz y llegar a unos acuerdos hay que ceder en algo, los señores de la FARC dicen, nosotros no vamos a pagar cárcel, olvídense de eso o seguimos en la guerra. Aquí estamos hablando de un monstruo, un monstruo criminal. Un señor, que se llama alias Iván Márquez, que tiene 66 medidas de aseguramiento, 132 órdenes de captura, 28 sentencias condenatorias. Ese señor es un monstruo del crimen. ¿Qué hacemos si el señor no quiere ir a la cárcel? Y el gobierno lo sabe, el gobierno lo sabe que el señor no quiere ir a la cárcel. ¿Qué tiene para ofrecerle a la sociedad un señor de estos? Ahora, pues yo se los planteo por este lado, porque es que en cualquier país del mundo la fiscalía es un ente acusador. Aquí parece un consultorio jurídico. Aquí parece la fiscalía es proponiendo salidas alternativas para los delincuentes, para los criminales, diciéndoles, pues le conviene esto, mejor hagámosle por aquí. Parece una fiscalía realmente... ¿Eso existe en la fiscalía de otros países o en la fiscalía de otros países? ¿Cómo sacan adelante La Habana? Esta es para otra cosa, la fiscalía está para acusar. Además, porque han ido en contra realmente de la Corte Penal Internacional, que ya lo ha dicho varias veces, en el proceso no puede haber impunidad. El hecho de tragarnos unos sapos para acceder a la paz, lo ha dejado muy claro en los crímenes de lesa humanidad, en los crímenes de guerra a nivel internacional, que no puede haber impunidad. Entonces yo creo que no es un tema de política ni de favorabilidad o no, sino del país que queremos construir. ¿Qué le queremos dejar a Colombia y a nuestros jóvenes? Claro, pero hay solo dos puntos muy breves. Uno, es que a mí no me parece claro, y hasta donde yo recuerdo, pero no soy ningún experto en el tema y me puedo equivocar claramente, la Corte Penal no ha dicho que la única manera de penalizar es la cárcel. Eso lo podemos discutir ahora. Pero segundo, en cuanto a lo que preguntaba Hassan sobre la fiscalía y las funciones de la fiscalía, la fiscalía en Colombia es un injerto. Y eso no es un problema del fiscal actual, aunque lo ha mostrado más que otro fiscal, es de la Constitución del 91. Usted va a la Universidad Externado y usted se va a encontrar, cuando entra a la Facultad de Derecho, usted se ha encontrado un montón de libros del señor fiscal Montalegre, gran jurista. Gran jurista, sí. De todo el mundo, los leen sus libros, los leen, los consulten, lo que sea. La pregunta es, aquí estamos buscando un abogado constitucionalista, un penalista o un fiscal. Porque el rol del fiscal, en cualquier país, cuando usted pregunta qué es un fiscal, el fiscal está es para acusar, para perseguir. Pero depende, eso es una pequeña diferencia. Por ejemplo, el caso que más conocemos normalmente en Colombia es el de Estados Unidos, donde el fiscal es casi que un ministro más encargado de acusar. Como hace parte del gobierno, pues, digamos, es muy fácil entender la esfera de su poder. Acá él es el encargado de la política criminal, de la política penal, perdón. Pero hay un ministro de justicia y un gobierno. Como es ese injerto... Y unos negociadores, además. Además, en este caso unos negociadores, y en este caso podemos meter a la Corte Constitucional, que ya habló del marco griego, para la paz, para el Congreso. La verdad es un salpicón difícil de entender exactamente hasta dónde llega cada uno. Bueno, precisamente por eso se lo pregunto de esta forma. No es muy difícil ahora para el señor de la calle sentarse en la mesa de negociación a negociar algo, cuando desde aquí ya desde la fiscalía, desde el que está acusando, les está diciendo, pues, muchachos, vengan aquí con pena de trabajo social. Yo no creo, y precisamente por una cosa, y es que está equivocado cuando se piensa que el hecho de que las FARC y sus comandantes hayan manifestado que ellos no quieren pagar penas privativas de la libertad en cárcel, sea la respuesta del gobierno, sea esta propuesta. Lo que yo creo que está haciendo precisamente el fiscal en este momento, que comparto las apreciaciones de Juan Esteban con respecto a las limitaciones del diseño institucional, es decir, mire, esta discusión es una discusión del país, es una discusión de Colombia, y si nosotros no la damos aquí, al mismo tiempo que se da allá en La Habana, vamos a quedar esa discusión de hace día. Tengo que ir a la pausa. Aquí lo estamos debatiendo y ustedes me dirán si lo que están entonces es testeando el agua. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos para hacer debatimiento. Regresamos a 360 debatiendo sobre esta propuesta del señor fiscal general Montalegre y pues hay elementos, hay muchos más elementos para debatir. ¿Usted decía que quería pegarse del país que soñamos? Sí, por favor, es que Carolina no dijo exactamente eso. ¿No dije eso? Hay que aclarar, yo dije para el país que queremos dejar. ¿Cómo es? No, no, sí, no. Ella dice, pensemos en el país que le queremos dejar a nuestros hijos, y yo digo, me parece una excelente entrada, creo que esa es la interpretación. Y la pregunta y la propuesta que yo hago es, pensemos en este contexto, y este arreglo de justicia transicional en un marco de 10, 20, 30 años, y cuál es, qué es lo que nosotros queremos legar. Hemos entendido que las prisiones en Colombia no funcionan, que las prisiones en Colombia no sirven para resocializar, que las prisiones en Colombia son re-victimizadoras, que las prisiones en Colombia son redes de criminalidad. Vamos a darle una lección al mundo en este momento, podríamos darle una lección al mundo, o al menos discutirlo, sobre alternativas que hagan que no sea cárcel igual o impunidad. ¿Le gusta esa alternativa? Yo creo que ese es un debate distinto. Yo lo que creo que tenemos que tener claro es que hay un principio en derecho internacional que ustedes deben conocer, que es la proporcionalidad. Nosotros tenemos que tener unas penas proporcionales a los crímenes, porque dentro de 10 o 20 años vamos a tener los hijos de los policías. ¿Y a usted le parece, a ver, a usted por un ejemplo muy interesante. Los hijos de los policías que masacraron... Entonces, en el tema de justicia, ley de justicia y paz, ocho años para personas que cometieron masacres paramilitares, ¿a usted eso le parece justo? A mí me parece que esos son los sapos que sí se pueden pagar, que ellos no se pueden tragar, porque es que hay cárcel. O sea, a usted le dicen claramente... Además de que hay otras obligaciones. Hay otras obligaciones. Es decir, a usted le dicen mañana que en el acuerdo que se firma en La Habana, el señor Iván Márquez, el señor Timochenko, el señor París, el señor Santrich, Rodrigo Granda, por no mencionarle otros, van a pagar ocho años de cárcel y luego se reintegran a la sociedad. ¿Usted le gusta? Yo creo que el país lo podría... ¿Usted lo que no se aguanta es que digan, van directo al Congreso a hacer política y no pagan cárcel? Por supuesto que no. Por supuesto que eso es lo que el país no puede permitir. ¿Usted quiere que paguen cárcel? Queremos que paguen cárcel por sus crímenes, que reparen. Porque es que además la cárcel y la justicia tienen un complemento esencial, que es la no repetición. Pero para eso no necesitamos irnos a La Habana a negociar. Para eso es la ley que se llama Ley de Justicia y Paz y sencillamente venga, me desmovilizo, me entrego, pago ocho años en cárcel. Ese es el problema, Hassan. Mire, la política criminal no la puede liderar una persona que no está facultada por la ley ni por la que usted hizo para liderarla. Por más que sea el hermano el presidente de la República y por más que el hermano sea amigo de esas personas que están ahí en la ONU. ¿Usted de quién está hablando? Porque es un par de hermanos. Sí, claro, de Enrique Santos. La política criminal no la puede liderar Enrique Santos Calderón. Primero porque no está facultada. Segundo porque no es su problema. Eso es ilegal. Por eso hay una cantidad de gente que está presa en la cárcel. Se llama Sergio Guarín. Viene de Ideas para la Paz. Ideas para la Paz es una organización, y usted me corregirá, donde está Sergio Jaramillo. Así es. Bueno, Sergio Jaramillo es parte de la fundación. Sergio Jaramillo, para los que no saben quién es Sergio Jaramillo, que me imagino medio país ya lo sabe, es la cabeza, es el motor de la mesa de negociación de la vaina de este proceso. Ahora, en esta medida, como dice Jorge, ¿es otra persona la que está enfrente de ese proceso o es Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle? Sin duda alguna creo que Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle no solo están facultados, sino son las cabezas del proceso. Yo creo que hay un ambiente también que muestra la politización de este tipo de asuntos, y es que hay cosas que vale la pena discutir, y hay cosas que no solo son del resorte de la política criminal del país, sino que nos muestran las limitaciones de nuestro estado actual de cosas. Es decir, cuando uno al país le están vendiendo desde hace varios meses la idea de si esta gente no va a la cárcel, eso es un proceso con impunidad. ¿Quién se le está vendiendo? ¿Un sector político? ¿Un sector político apalancado en una parte del establecimiento? Porque también hay que decir que en el gobierno hay muchas divisiones. ¿En su opinión es este sector político? Yo creo que este sector político, el sector político que está haciendo campaña de oposición, utiliza, entre otros argumentos, la idea de que en La Habana se está fomentando la impunidad. Yo creo que hoy es una percepción de todos los colombianos. No es una percepción, es una realidad. Y yo creo que los colombianos le dieron la credibilidad al proceso de paz. Colombia arrancó muy ilusionada con un proceso de paz que se fueron dando cuenta a medida que pasaba el tiempo, que era más de lo mismo. Hoy no ha habido un solo acto de voluntad de paz. Esto es una realidad, perdón que yo le diga. Una entrevista del 28 de octubre de 2011 con el presidente Juan Manuel Santos. Margarita Vidal le pregunta ¿Qué tan cerca o qué tan lejos están las conversaciones con las guerrillas? ¿Tan cerca o tan lejos como le esté la voluntad de las guerrillas de cesar los atentados, los secuestros y los actos de terrorismo? A ver, a ver, vamos por partes. Eso no va a pasar porque estamos sin ciencia de fuego y se están negociando bajo la guerra. Es decir, a nosotros nos están engañando todo el tiempo. No, pero ¿por qué nos están engañando? A ver si no entendí. Claro, ¿qué está diciendo el presidente? Que para que se dé unos diálogos, ¿qué tiene que pasar? Claro, pero no nos está engañando. Ya estaban dialogando. Y acuérdese, solo los idiotas no cambian de parecer. Pero no nos está engañando. Nunca le ha dicho que ayer se hizo una feria. El niño estaba contento de que Petro hubiera vuelto al alcaldía. Además, eso es una cosa ya muy relevante. No, es que el engaño estaba desde el principio porque en esa época cuando ella se entrevista ya estaba su hermano. Este proceso... Una persona que no está facultada para... Este proceso ya va avanzando. Ya va avanzando. No, pero es que aquí nos tenemos que señir a la ley. ¿Usted cree entonces, por ejemplo, que el proceso que se vivió de desmovilización y de negociación con los paramilitares, ley de justicia y paz, ha sido exitoso? Es el proceso más exitoso en la historia de la humanidad. ¿Usted piensa igual? Yo pienso que es un proceso exitoso, pero no sé si el más exitoso, no conozco, pero no es enteramente exitoso. Hay sobre todo problemas en verdad y reparación. Más que en el tema de la justicia... ¿Y procesados también? Por no hablar de las BACRIM neoparamilitares o como los quieran llamar, digamos. Entonces, también me parece que es un buen ejemplo y tenemos que aprender y no lo podemos desechar, que creo que eso no es muy importante. Usted tampoco es... Creo que los planteamientos de ese proceso fueron radicalmente distintos a los planteamientos de base de este. En ese proceso el planteamiento es, estos son los criminales, el Estado abre la puerta para que se sometan a la justicia, a las reglas de la justicia. Y en este momento estamos en medio de un proceso de paz que tiene unos presupuestos totalmente distintos. Creo que... O sea, las FARC no son generales. Las FARC, por supuesto, y creo que todo el mundo lo ha aceptado, son criminales, pero cuando el gobierno reconoció el carácter político de las FARC y se sentó a negociar con ellos, porque esto no es una idea ni de la fundación, es digamos el presupuesto del gobierno a sentarse a conversar, cambió los postulados de esa discusión. ¿Usted lo definiría en el tema fundamental? Es el carácter político. Sin duda no. Las FARC tienen carácter político, hay que negociar de otra forma. El gobierno les ha reconocido un carácter político porque si no, lo que tendría es vigente los mecanismos de política criminal de la ley 975 para la guerrilla y no lo ha hecho. Y al hacer eso, lo que está haciendo es abrir la puerta para decir hay cosas que con ustedes queremos conversar. Vamos a concluir brevemente. Carolina, en este momento sabemos que hay dos posturas, por no decir más. Una la encarna el señor procurador y otra la encarna el señor fiscal. Para poner dos variables. ¿El país cuál de esas dos está creyendo más y a cuál de esas dos le apuesta más? Se lo pregunto porque estamos a cuatro semanas de una elección presidencial y donde muchos dicen la campaña reaccionista es el gancho que tiene es la paz y si quieren enganchar votos va a ser a través de la paz. ¿A quién creen que se le van a creer más o quieren más? ¿La postura del fiscal o la postura del procurador? Sin duda alguna la postura del fiscal que es muy parecida a la postura de Óscar Iván Zuluaga. Del fiscal. Del procurador. Perdón, del procurador. Me equivoqué, perdón. Del procurador. Del procurador, que es la posición de Óscar Iván Zuluaga. Y es que esas penas son irrisorias y eso demuestra que lo que está pasando en La Habana va a generar todo un manto de impunidad en este proceso. Creo que precisamente el carácter político es el error principal de este proceso. Después de todo el caguán lo que vimos es que las FARC son una organización narcoterrorista y no nos podíamos salir de ahí y por lo tanto se tienen que someter a la justicia. ¿Con sapos que nos tenemos que tragar? Sí, pero sometiéndolos a la justicia. Juan Esteban, la opinión pública, ¿a quién le va a terminar tirando más apoyo? A ninguno. A ninguno de los dos. Si uno mira las encuestas recientes que las hemos estado mirando por nuestro trabajo las encuestas muestran que la gente no quiere saber nada de la paz. Quiere que eso se resuelva por allá lejos. No quiere ni la posición draconiana del procurador y eso uno lo ve en la baja imagen favorable que tiene y la alta negativa que tiene pero tampoco quiere tragarse esos sapos que de alguna u otra manera se va a querer tragar. Entonces, a la opinión pública en su grueso le importa cinco el problema. Mire, yo les traje una cosa para mostrarles. ¿Por qué es tan necesario explicar ese proceso de esa manera como se hace? Acá hay un contrato del señor alto comisionado para la paz con una empresa de publicidad por 709 millones de pesos. ¿Cuál de todos? Pues hay muchos. Me traje solo uno. ¿Cuál alto comisionado? El actual. El actual. Sí. Es un contrato para realizar actividades y comunicaciones en materia de estrategias para alcanzar la paz y la reconciliación nacional. Que hay que explicarle a los colombianos de eso. Hay que seguir engañando a los colombianos que en La Habana qué se está negociando. No nos dicen nada. Nosotros no sabemos absolutamente nada. Lo que sabemos es que ellos dicen que ellos no van a ser en Nuremberg, en Colombia, que no son narcotraficantes, que no son terroristas, tienen enfermos, entonces que por favor se los lleven. Es un proceso completamente ilegal. Ahí no hay facultades legales constitucionales para absolutamente nada de lo que se está haciendo ahí. ¿Cuáles son sus conclusiones? Porque nos vamos a la pausa. Pues yo le digo una cosa y es que me parece muy particular, conociendo las limitaciones del gobierno, que todos los que toman una posición al respecto a este tema hablan en voz de las víctimas. Y creo que eso es una de las cosas que daña más esta conversación. Quedarse con la voz de las víctimas de un lado o del otro para que no me dejen la impunidad o porque la medida de resarcimiento y reparación la busque yo por otro lado. Eso muestra, creo yo, la enorme complejidad y politización y los enormes desafíos que tiene el gobierno para hacer entender a la sociedad qué es lo que está haciendo, bajo qué parámetros, y superar esa inercia en la que lleva. Ahora, usted que ha sido un estudioso del tema, desde Ideas para la Paz, si no se negocia la paz ahora, ¿en cuánto tiempo existe la posibilidad de volverse a sentar en la mesa en unas condiciones similares? Yo creo que pasaría mucho tiempo para tener... ¿Mucho tiempo es cuánto? No podría decirle... ¿Décadas? Yo creo que décadas. Lo que sí es claro es que entraríamos luego en otras condiciones, como también es claro que entramos en este momento en otras condiciones que no existían hace ocho años. Bueno, pero la condición es que ellos tienen que dejar de hacer lo que hacen. Bueno, esas son las posiciones. Vamos a la pausa, porque en el caso vamos a hablar de un video. Ya volvemos. Reconozco que Santos ha sido un gran presidente, fui su ministro, y me gusta mucho poderlo acompañar en este segundo tiempo del gobierno, cuando las mayores realizaciones son las que se van a ejecutar. ¿Por qué no hay una regalía de Arauca? Vamos sobre el tema de regalía. Les dije en el Casanare, y se lo digo ahora, en plan de inversiones, que en materia de recursos del Estado, va a llegar a Almenda, va a llegar a Casanare, y va a llegar a Arauca, se opera con creces, con creces, los recursos que se dejaron de percibir directamente. No es... Es un interrumpa, le voy contestando. No, 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 señor, déjeme, me contesto. Esto no es un uso automunal, ni yo soy Álvaro Uribe. Responde, respalde mi... Responde la acta. Le puedo, recado, no me interrumpa. ¿Contesta o que no robaste? Señor Tani, se los ha robado. Desafortunadamente o afortunadamente, no me interrumpa. Hubo un acto constitucional que redistribuyó las regalías en Colombia, y el presidente ha anunciado, y aquí están las obras que les he mencionado, que Arauca se beneficiará infinitamente más con la ejecución de todas estas obras de lo que recibía directamente en la regalía. Y va a haber una reforma a la ley. ¿Y otra vivienda? ¿Cómo se ve? Ahora nos llevo y se las muestro. ¿Dónde tenemos? Pues en el conjunto que se está construyendo, no me sabotee más la reunión. ¿Quién lo mandó aquí a sabotear? Es favor, cuando salgamos, nos llevo y le muestro las casas. Y no más esta cosa. Soy araucano y merezco respeto también. Yo creo que esto es donde le falta la reunión. ¿Ven? Bueno, esto así no me está en la misma sesión. Bueno, ahora nos llevamos y le mostramos las casitas, porque las casitas sí se están haciendo. Bueno, las casitas se están haciendo o no se están haciendo. Regresamos a 360. Bueno, las imágenes. ¿Qué pasó ahí? Ya no es sotoboche el comportamiento de esta persona. Está defendiendo las banderas. La pregunta es si queremos un vicepresidente de esa talla. Exactamente. Yo creo que ese es el talante de este gobierno. Un gobierno desconectado de su gente. Un gobierno que no oye. Es que quitémosle incluso las palabras. Él lo que muestra es fastidio. La gente le da alergia. Y finalmente por eso termina diciéndole que es un gamín. Porque él está completamente desconectado de la gente. Es, es... Bueno, ¿qué opina usted? Yo no sé si Carolina generaliza en todo el gobierno, que sabemos que tiene graves problemas y no es el único. Yo voy más por el lado de Jorge. Es una cuestión de un carácter que, la verdad, desde esta orilla de periodista, qué maravilla que haga eso un mes antes de las elecciones. Ojalá lo hicieran también los de la campaña de Oscar Ión para reírnos desde esto que ya digo yo y las demás campañas. Mire, créanme que en la campaña de Oscar Ión eso no pasa porque Oscar Ión es una persona decente que respeta a todos los colombianos. ¿Qué dice usted? Me parece una imagen extraordinaria estas palabras del candidato de ese presidencial con un eslogan atrás que dice apostándole a la paz. Todo es como el Manuel. Todo es como el Manuel. Es apostándole a la paz. Pero déjeme decirle una cosa. No sé si... A ver, a mí evidentemente me parece inapropiado, creo equivocado. Pero si usted me lo pregunta en términos como de análisis político, a mí me parece que la llegada de Vargas Lleras como fórmula de presidencia, vicepresidencial, lo que hace precisamente es apalancarse de ese talante. Porque es que Vargas Lleras es ese talante. ¿Qué era lo que faltaba a Santos? Piense, hace cuatro años, cuando estábamos en elecciones presidenciales, Santos era la mano dura, ministro de Defensa de Uribe, los mayores golpes contra la guerrilla, y su vicepresidente, Angelino Garzón, era la mano extendida, el sindicalismo, la clase obrera, y aquí es al revés. Pero una cosa, porque uno no puede confundir la firmeza con ser un maltratador. Entonces, aquí no es firme Germán Vargas Lleras, aquí lo que hace es maltratar al ciudadano araucano, eso es muy distinto. Y finalmente él dice, yo no soy Uribe. No, esto no es un consejo. Claro, porque él sabe que la gente sí le puede llegar a Uribe y le puede decir, y le puede decir, presidente, esto no está funcionando. Y el presidente le va a dar soluciones, no le va a dar la espalda. Pero no se supone que habían repartido la plata en las regalías, y ahí él le está diciendo que qué pasó con la plata. El expresidente Uribe no regañaba en los consejos comunales. Sí, bastante. Pero a los ministros, a los ministros para que cumplieran. Pero a nadie... O sea, a nadie que sufriera el ministro. A nadie que sufriera el ministro. A nadie que sufriera el ministro. No, fue una cosa totalmente inapropiada. Creo que es algo, sin duda alguna, que muestra un talante que es difícil. Y yo creo que hace mucho rato, como dice Jorge, se viene discutiendo sobre ese talante. Mi punto simplemente es que creo que eso no es un accidente, y que eso pasa como una cosa que se va a acampuntar. Esto no tiene ningún efecto también. Algunos están diciendo críticos, por supuesto, dicen, es que en esa campaña hay crisis. Y desde la silla vacía, punto, como he leído también algunos artículos, dicen, ahí hay una crisis, y trajeron a la ZNJJ Rendón para que resuelva internamente lo que está pasando. ¿Eso es desespero? ¿O eso es así todo el tiempo? Yo creo que eso es así todo el tiempo. Hay una crisis, pero no creo que esto sea manifestación de la crisis. Esto es manifestación de un... No puedo decir que yo no sé cómo calificar a este momento. A cuatro semanas, vuelvo y digo, de las presidenciales, ¿esto afecta o no afecta, Jorge? Sí, yo creo que sí. O no que sí, sobre todo allá. Se afecta. Vamos a ver cuántos votos sacan allá, sí. Y hay que ver lo que tú decidas. ¿Qué clase de vicepresidente queremos? Pues el vicepresidente normalmente, el angelino está encargado del tema de derechos humanos, ¿no? Ojalá no grite así. Sí, ese es el tema que vamos a dejar. Y hay que volver un poquito a la cosa que estamos hablando ahora. Yo creo porque me parece algo... Aquí se considera la víctima el que sufre el atentado, el que está mutilado. Pero yo soy víctima de la guerrilla. Yo soy víctima de esos señores. Todos somos víctimas. A mí me da miedo. Yo no quiero viajar a Arroca, por ejemplo. ¿No? ¿Por Germán Bataseras? Para que no le digan a mí. Pero aquí todos somos víctimas. Entonces, todos estamos en derecho a... Aquí nos están escribiendo varios televidentes encantados con el tema. Y nos dicen, mire, a Gustavo Petro lo insultaron en un portal de Transmilenio en Suba, pero él no regaña a nadie. Él no regaña a nadie. Bueno, al menos el micrófono no estaba abierto. Estaba abierto. Es que el tema del micrófono es complicado. Pues esas son las posiciones. Jorge, como siempre, un verdadero placer. Muchas gracias. Que no sea la última vez. Bueno, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, repetición de este programa 11 y 30 de la noche y las 7 es mañana a las 8 para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.